Hoy de Manuel Paíno, autor mexicano, leemos su novela corta de título, Loca. Manuel Paíno escribió poesía en su juventud y escribió para el teatro. La mayor aportación literaria de Manuel Paíno está en el campo de la novela. A diferencia de otros, no lo movió una intención moralizante. Su literatura manifiesta más bien un deseo de entretener. Es en este sentido un autor folletinesco. Sus libros están llenos de peripecias y lances increíbles. E incluso en algunos, introdujo elementos fantásticos. Ahora damos comienzo a esta novela corta. Espero que sea de tu agrado. Loca Novela corta de Manuel Paíno Capítulo primero Felicidad doméstica Una, dos, tres, cuatro, las diez. ¿Te acuerdas de esta hora, Clarencia? Precisamente hace dos años, que destrechaba la mano y que la bendición de un sacerdote unía para siempre nuestra existencia y nuestros corazones. Clarencia suspiró tan levemente que ni aún lo percibió su esposo. ¿Cuánto querría decir esa tenue y melancólica voz del alma? Tu mano, continuó el caballero, temblaba entre la mía. Tus mejillas se cubrieron de una ligera tinta azulada. Tu voz fue tan débil, tan imperceptible, que apenas se escuchó. Y sin embargo, me amabas. ¿No es verdad, Clarencia? Si no te hubiera amado, ¿me habría unido contigo? Creo que no. Pero mira. Eras muy niña. Tu padre te ordenaba que te casaras. Tus parientes también lo apoyaban. ¿Quién es capaz de expresar lo que sentí en el minuto de nuestro enlace, cuando de pronto se me vino la idea de que la obediencia y no el amor te forzaban a recibirme por marido? Era ciertamente una preocupación, Ricardo. Debías haber reflexionado que es una transición terrible para una joven el pasar de una vida de niña a una vida de esposa. Y después, como el casamiento es un acto que decide para siempre que la suerte de nosotras, pobres mujeres. En cuanto a mi clarencia, siempre consulté tu voluntad, espié los menores movimientos de tu alma y quise por fin obtener tu corazón, no tu mano. Sí, es verdad, Ricardo. Y con mi alma te lo agradezco, pues hubiera sido insoportable pasar, de repente, al dominio de un hombre sin conocerlo y sin saber, quizá, ni escucharlo, el metal de su voz. Esto ha de ser horrible, ¿no es verdad? Y sin embargo, ¿a cuántas jóvenes las casan así? Por lo demás, clarencia, y aun cuando tú no me hubieras conocido sino el día de la boda, no tendrías de qué arrepentirte porque mi empeño ha sido satisfacer aún más tus más recónditos deseos, amenizarte la vida, amarte. Ricardo, clarencia. Ambos estrecharon la mano. Clarencia se quitó un xial de gaza y quedó descubierto un cuello blanco como la pluma del cisne, torneado como el de una estatua de Génova, reluciente y terso como un mármol pulido de Italia. En dos años, continuó Ricardo, no hemos tenido ni un solo disgusto, es verdad, ni celos, ni mal humor. Mi voluntad ha sido tuya, mi ocupación el adorarte, clarencia. Se desató el peinado clarencia y un cabello castaño enlazado con laurel rosa cayó, sutil, ondulante, perfumado sobre su blanquísimo cuello. Ricardo tomó una de las trenzas, la acercó a sus labios y continuó. Cuán felices, cuán felices hemos sido. Han volado los días que para mí como si hubieran sido instantes ni un momento de fastidio en mi alma ni una idea de amargura o de tristeza, todos han sido pensamientos de amor y de ilusión. Clarencia al descuido descubrió un pie pequeño. Clarencia, qué hermosa eres, cuánto te amo. Ricardo, déjame reclinar en tu seno. Clarencia, Clarencia, qué feliz sería yo si la muerte me sorprendiera en tus brazos. Así, acariciando tu frente, así, mirando mi ventana en esos ojos negros, así, sintiendo el contacto de tu cabello, así, besando tus labios de rosa o clarencia. Clarencia, sería pasar de un cielo a otro cielo, sería acabar la vida abrazado con un ángel, sería morir de placer y de amor. Los ojos de Clarencia se humedecieron. Esta escena pasaba en una de las lindas casas que se hallan por la ribera de San Cosme, llenas de naranjos, de rosas, de claveles y de mirtos. Veda Clarencia, de dieciséis años, blanca, de ojos negros, mejillas de rosa y cabello castaño, reclinada en brazos de su esposo, respirando la brisa embalsamada, mirando un cielo azul, melancólicamente alumbrado por la luna, rodeada de luciérnagas que ya brillaban como diamantes y esmeraldas, ya se ocultaban entre las hojas de los naranjos y de las yedras, y luego, una fuente que por allí cerca corría, un senzontle que cantaba, los acentos de una arpa lejana. Ricardo lloró de felicidad esa noche. Ventura rara, rarísima en un matrimonio. Capítulo 2 Convite Ocho días después, un lacayo tocó la puerta de la casa de Clarencia y suplicó pusieran en sus manos una pequeña cartita color de rosa, cerrada con una curiosa hostia en relievo. Clarencia leyó Mi querida amiga, esta noche tengo un baile de máscara en mi casa. Las personas que han de concurrir son todas conocidas y de confianza y cuento con que no faltarás. Mucho tiempo hace que estás retirada del mundo y es preciso que uno o que otro día te diviertas. Cuento también con que vendrá tu esposo. Te manda un beso tu tierna amiga Ana. Apenas acabó Clarencia de leer el billete, cuando llena de infantil alegría se puso de un brinco de una recámara donde Ricardo dormía un sueño tranquilo, medio recostado en un sofá. Para despertarlo de una manera más agradable tomó el partido de cantar una cabatina de la sonámbula y de frotar ligeramente los labios y la nariz de Ricardo con una punta de sus trenzas. Ah, eras tú traviesa, dijo el marido entregándose los ojos. Entre sueños estaba yo escuchando tu voz. Sigue, sigue cantando. Porque es muy agradable dormirse o despertar con las armonías de Bellini reproducidas por tu garganta. Pero, ¿qué contiene ese papelito color de rosa que tienes en la mano? Una friolera, Ricardo. Es un convite que me hace Ana para un baile de máscaras. ¡Baile de máscaras! murmuró entre dientes Ricardo. ¡Diablo! Eso suele ser peligroso puesto que no todos saben guardar el decoro necesario ni usar el disfraz con educación. Todas son gentes de confianza y conocidas las que deben asistir. En ese caso, iremos, ¿no es verdad? Es menester, hija mía, que recuerdes que el médico me ha prohibido salir estos días. Entonces valía más que no hubieras. Dejaremos la diversión para otra vez. El semblante de clarencia se entristeció. Nada de tristeza ni de pesar, muchacha. Si tú lo quieres absolutamente, irás. Jamás. Deseo lo que a ti pueda desagradarte. Era un capricho mujeril. Una curiosidad de ver solamente lo que hace tantos años que no veo. Pero, ¿empeño? Ninguno, ninguno, ninguno tengo. Me quedaré gustosa. Clarencia, esa resignación y esa conformidad te hacen encantadora. Es imposible rehusarse a nada. Ahora, por el contrario, te ruego que vayas y que te diviertas. Ya combinaremos el modo. Por lo pronto manda decir a tu amiga, Ana, que te envié el coche y un domino. Ve, ve, ve tú, hija mía. Clarencia miró a Ricardo con una expresión de reconocimiento y, por decirlo así, sin imprimir sus huellas en la alfombra, se lanzó fuera de la alcoba. A las ocho de la noche, Clarencia se puso el tocador. Traje negro de terciopelo bordado de oro, que bien le sentaba a su hermosura. ¿Cuánto realizaba la nieve de sus hombros y pecho? Después pasó, al de alrededor de su cuedro, una soga de perlas con una cruz de diamante y esmeraldas. Después ciñó su frente con una cadena de oro con un pequeño pájaro de rubís. Después fue colocando en sus rosados dedos anillos de topacio de ópalo y de brillantes. Entonces, Clarencia estaba linda como un serafín. Clarencia estaba risueña, fresca, como la aurora de Guido Renni. Ricardo la miraba extasiado. Luego que acabó de vestirse, Clarencia dijo a su esposo. ¿Estoy bien así? Diablo de baile de máscaras, murmuró Ricardo entre dientes. ¿Quién me acompaña al baile, Ricardo? Nadie. ¿Es posible? ¿Con qué tendré que ir sola? No, tal, llevas un buen compañero. ¿Cuál es? Tu honor, hija mía, único galán que debe reemplazar las ausencias del marido. Dices bien. Si todos los esposos fueran así jamás serían engañados. Adiós, Ricardo. Ricardo besó la frente a su mujer y la acompañó hasta la puerta. En la calle estaba ya aguardándola el coche de Ana. Capítulo 3. El baile. En cuanto paró el coche en la casa de Ana, se revistió Clarencia de un dominó negro y rosa. Se puso una careta y, bajando del carruaje, atravesando el patio, subiendo la escalera, tropezando y evitando algunas máscaras que la querían detener, se encontró por fin en una sala extensa, amueblada con ricos sofás y siriones de cerda y adornada con espejos, cuadros, floreros y arañas de cristal. No sé qué cosa tiene de espléndido, de sorprendente, de voluptuoso, un salón así dispuesto e iluminado con la blanca luz de la esperma. Cuando brillan los adornos de las señoras, cuánta es la ternura y morbidez de sus formas, cuán bellas son, en fin. Esas damas de baile, llenas de aromas, cubiertas de perlas y topacios, crujiendo la seda y el terciopelo de sus vestidos, girando en un vals, rápidas como el viento, fantásticas como una silfides. Ves cómo sus pequeños pies apenas tocan el suelo. Ves qué graciosos son los sondeantes contornos de sus vestidos. Ves sus cabezas bellas como los bustos de la escultura griega. Ves cómo sonríen, cómo sus mejillas se encienden, sus lindos ojos se animan, sus manos torneadas y suaves buscan un apoyo, una dulce presión. Ves lo todo, sí, vedlo. Porque las mujeres son lo más delicado de la creación, lo que se admira de una especie de arrobamiento delicioso. Oh, es mejor que no veáis nada. En cuanto a la pobre carencia, iba y venía de un lado a otro. Si le hablaban, no respondía. Si le hacían bromas, sentía subírsele la sangre al rostro. Si la conducían a un extremo de la sala, no lo consentía, y con la misma facilidad pasaba a otra parte. Muchos tenían curiosidad de saber su nombre, porque sus manos blancas y delicadas anunciaban una cara hermosa. Algunas máscaras, viendo su obstinación en no hablar y... Su poca expresión para una sociedad semejante, la tuvieron por una imbécil y la llenaron de sarcasmos. Al fin, Clarencia quedó en medio de la sala, abandonada, extraña en aquella reunión y sufriendo los empellones de los grupos de máscaras que bailaban con rapidez, sin hacer caso de los que estaban en pie. La primera idea de Clarencia fue separarse de aquella tertulia donde reinaba una especie de libertina franqueza que se avenía mal con su genio modesto y recatado. Pero reflexionando, que tal vez una vuelta repentina a su casa disgustaría a su esposo, tomó el partido de buscar un asiento, donde, confundida entre la muchedumbre, nadie se ocupase de ella a la vez que pudiera divertirse o entregarse a sus reflexiones, que por el pronto eran melancólicas y como precursoras de algún accidente desagradable. En efecto, se acomodó en un sillón que estaba junto a la vidriera de un balcón y casi oculto entre el cortinaje. Allí Clarencia pensó por la primera vez que su vida había sido quieta e ignorada como las fuentes cristalinas que corren en el desierto. En efecto, que su hermosura no había llegado a la vista del mundo, que su juventud iba deslizándose sin que los inciensos de la adulación la embalsamaran, sin que los acentos lisonjeros del amor halagaran el tímpano de sus oídos. En una palabra, Clarencia, aunque se reconocía feliz en su estado, sentía que su belleza no hubiese tenido admiradores, que su mano no hubiese sido reclamada y codiciada por muchos, y que su vida se perdiera entre el torbellino del mundo, sin dejar un solo recuerdo, sin ser el objeto de la más ligera memoria. Y, ¿Ricardo no la amaba? Sí. Pero Ricardo era su marido, y los pensamientos que asaltan a las jóvenes casadas son de tal manera que o la entristecen con la imagen de una dicha que perdieron o las delicias con un porvenir fantástico e irrealizable. Allá, en el cúlmulo de esas meditaciones generales, brotó de improviso en el corazón de Clarencia un recuerdo tierno, melancólico recuerdo de los primeros años, recuerdo coloreado con esa pacible y hermosa aurora que acompaña la vida de los niños. Clarencia en aquel momento no oía ni la armonía de la música que tocaba un balsa alemán, ni percibía la agitación y ruido de los que bailaban y conversaban. Eran armonías de otra edad. Era la inocente agitación de otra época. Era el eco perceptible de los tiempos de la inocencia y de las ilusiones. De repente se vio transportada al jardín de una casa de San Ángel, donde oyó por primera vez pronunciar a Antonio la palabra amor. Donde con su vestido albo como la nieve y su frente ceñida de rosas, corría por entre la verdura y el césped huyendo de las caricias de Antonio. Donde sentada, debajo de un árbol contemplaba con cierta envidia, a las aves que reposaban juntas en un nido. Donde, en fin, la brisa embalsamada de las noches de verano, las flores, las aves del cielo azul, el arroyo transparente, murmuraban las dulces palabras amor, ilusión, felicidad. Pasaron esos días. Antonio se apartó de Clarencia. Clarencia creció, amó si se quiere a su esposo, pero jamás, jamás pudo olvidar el temperamento y esas esencias. ¿Quién es capaz de borrar la primera afección tierna y sincera que se graba en los corazones de los niños? Una máscara se acercó y con voz de triple dijo a Clarencia. —Mascarita, estás muy triste. Clarencia respondió maquinalmente, —Sí. —¿Quieres hablar? —Estoy cansada. —Una sola contradanza y te sientas. —Estoy enferma de un pie. —Entonces, baila más que no hubieras venido. —Eso es verdad. —Vamos, puesto que no quieres bailar, hablaremos. —Como quieras, máscara, todo es igual para mí. —Tus manitas son muy bonitas, tu pie debe ser pulido y tu rostro, ah, mascarita. —Dime en secreto quién eres. —Una mujer a quien no conocerás aun cuando se quitara la careta. —Pues bien, levanta los dedos, que vea tu boca solamente. Al decir esto, echó mano a la careta de Clarencia. —Máscara, esa es mucha descortesía. —Perdón, mascarita, pero te adoro sin conocerte y no pude resistir a la idea de ver tu linda faz, sí, porque tú debes ser muy linda. —Te suplico que me dejes y te vayas, a entretenerte con otra, con otras mil cosas que charlan y cruzan la sala en todas direcciones. —¿Que me vaya, cruel? ¿Que me vaya cuando te amo? —¡Oh! —exclamó Clarencia. —Esto es insufrible. —Mascarita, dame tu mano, continuó el interlocutor ejecutando lo que decía. —Caballero, ya es demasiado, exclamó Clarencia en su voz natural. —Digo a usted que se marche de aquí, o grito a algún otro que venga en mi auxilio, o sea, más bien educado y caballero que usted. El máscara quedó petrificado al escuchar la voz de Clarencia, pero pasando un instante con voz convulsiva y maldistrada. —Señorita, pido a usted mil excusas. —¿Acaso no habrá otro más caballero que yo en la sala? —Fue en efecto una libertad que me tomé, pero a costumbre. Espero que no se moverá usted de este lugar donde parece que está a gusto, solo por causa de mi indiscreción. Clarencia, que había intentado levantarse del asiento, volvió a quedar quieta con las seguridades y disculpas del máscara. Este, después de un rato de silencio, prosiguió con su voz de tiple. —Parece que está ya contenta, mascarita. —Si modelas tu charla, lo estaré. —Bien, te voy a contar seriamente una historia que te va a divertir. Es cosa formal. —Di lo que quieras, contestó Clarencia con desdén. —Has de saber que había un joven que se llamaba. Su nombre poco importa, tanto más que no lo conocerás, pero creo que no me escuchas. —Te escucho, prosigue, contestó Clarencia con la misma frialdad. El tal joven, prosiguió el máscara, era bien parecido, pero sus cualidades morales eran todavía más bellas y su corazón ardiente como el sol de México. El pobre muchacho amó locamente a una niña hermosa como tú lo eres más carita, y virtuosa y amable también como tú, a pesar de ese altivo desdén que manifiestas, pero esto no es lo principal del cuento. Prosiguió para no cansarse. Dios concede a todos los mortales una época, aunque corta, de ventura en esta vida. Los inocentes muchachos que se amaban con toda la fuerza de su alma gozaron, oh, si los hubieras visto más carita, correr y jugar como dos corderitos por las praderas del césped y los bosquecillos de manzano de Tisipán. Decías, más carita, que el joven se llamaba interrumpió Clarencia con agitación. Gozaron mil delicias, más carita, pero digo delicias porque precisamente un joven ve a la primera mujer que ama como a su ángel tutelar, como a una virgen sagrada quien no es lícito ofender ni con el pensamiento. Es verdad, es verdad, contestó Clarencia. En cuanto a las mujeres a su edad tierna, también son sinceras, también aman como los ángeles, también su corazón es puro y limpio como el cristal. Parece que te agrada la historia. Al menos no me molesta, contestó Clarencia con afectada frialdad. Y puede ser que tuviera gusto en acabarla de oír. Pero el mundo, el mundo, señora, contestó el máscara, sin darse por entendido de la contestación de Clarencia, el mundo empaña con su soplo corrompido ese cristal y una vez que perdió su brillo, su pureza y su tersura, voló también el amor, volaron las dichas, voló para siempre lo que hay de más grato al hombre que es la esperanza. Clarencia lanzó involuntariamente un ahogado gemido porque el máscara era un demonio, sin duda, que había adivinado sus pensamientos, que respondía de acuerdo a las meditaciones de su alma. Y después, señora, cuando pasaron rápidos como un meteoro los días de la niñez, cuando se rasgó el velo que los encubría las miserias e inconvenencias del mundo, cuando a la luz de la realidad se desvaneció el prisma dorado de las inociones de amor, entonces, pero la historia interrumpió Clarencia algo conmovida. Entonces, señora, cada hombre tiene que contar una historia lastimosa que pocos comprenden historia lúgubre toda compuesta de martirios, de lágrimas, de sangre que destila su corazón y que sólo una mujer es capaz de adivinar. Parece que me ha explicado Clarencia. Al decir esto, se quitó la careta. ¡Antonio! ¡Antonio! Ya ves, Clarencia, que mi palidez continuó. Antonio, con la voz agitada, mi palidez no deja mentir a mi boca. Ya ves que estas mejillas hundidas y que esta frente amarilla indican una cadena de sufrimientos morales. Antonio, huye de aquí por piedad. ¿De qué te servirá arrancarme la felicidad y la paz del corazón? Déjame, déjame ir, sácame, por Dios, de esta reunión loca donde la música y la alegría me martirizan. Clarencia, es imposible. La noche está tempestuosa y por otra parte deseo tener una explicación corta contigo. Después, Clarencia, te conduciré donde quieras. Me separaré de ti para siempre. Te dejaré en el seno de la dicha. En efecto, la lluvia azotaba con fuerza las vidrieras y sólo se veía la calle al pobre sereno sentado en una puerta delante de su farol arrebujado en su capote y parecido a un ídolo antiguo. Clarencia, sin embargo, se levantó de la silla pero Antonio la tomó una mano y la obligó a que volviese a sentarse. ¿Y te ibas? ¿Te apartabas sin preguntarme qué ha sido de mi existencia en los años que he estado separado de ti? Oh, esto es atroz. ¿Ningún interés te causa mi suerte? Antonio, todo explicación es excusada ya entre nosotros. Si quieres envenenar mi vida, si intentas convertirme en una de tantas mujeres perjuras, si deseas despertar en mi corazón un recuerdo que debe ser amargo como la hiel, entonces habla. Habla, Antonio, habla. Oh, Clarencia, discurres tú como discurre quien no ama, como discurre quien es dichosa, pero yo, Clarencia, cuya vida está envenenada por un recuerdo, yo que he visto di un golpe desaparecer violentamente todas mis esperanzas, yo que tengo un vacío horrible eterno en mi corazón, yo, Clarencia, que te adoraba como a un ángel del cielo, ¿puedo hablar como tú? Antonio lloró. La sociedad, el honor, Dios mismo ha acabado un abismo profundo que nos separa a ti y a mí. Antonio, él amenesté despreciar la sociedad, abandonar el honor, renegar de Dios y entonces unirnos para experimentar no placeres sino sin sabores o propio vergüenza. Antonio, soy casada. Esto no tiene el remedio, Clarencia, sintió que debajo de la careta de burla y de farsa corrían dos gruesas lágrimas que habían brotado de lo más íntimo de su corazón. Clarencia, no deseo perturbar tu tranquilidad, no deseo desagradarte al rango de mí, querida, nada, nada que te ofenda, Clarencia, pero al menos quiero tranquilizar mi corazón, quiero que me digas que me amas como una niña, como una hermana, ya ves, Clarencia. Cinco años de fatigas, cinco años de una constancia sostenida por tu amor, cinco años de pensar día y noche en ti, merecen que pronuncies una palabra que haga de mi vida un largo día triste y sin sol, pero no una noche lóbrega y desesperada. Antonio, espero que no abusarás de mí, te voy a hablar como hablaría a Dios, con ninguno hubiera sido más feliz que contigo, mi juventud se hubiera deslizado sin sentirlo por un camino de rosas y en mi vejez partiría mi tiempo en acariciar a nuestros hijos y en recordar los tiempos de los primeros amores, pero Dios lo ha dispuesto de otra manera. Me casé creyendo que me habías olvidado y tenía razón, tres años de silencio me persuadieron que aquellos amores habían sido un juego. Procuré ahogar, pues, unas memorias inútiles y vagas. Separé totalmente mi niñez de mi juventud y pensé una que otra vez sentí, pero lo mismo que se piensa en esos cuentos fantásticos con que nos arrullan las nodrizas hoy, Antonio, un pensamiento que pase de esta clase es un crimen. Hoy, te lo repito, tengo deberes y obligaciones que cumplir y nadie en el mundo me separará de ellos. Las pasiones son terribles, impetuosas, pero es menester sobreponerse a ellas y dominarlas. Te he dicho cuanto podía, Antonio. Bastante me has perjudicado esta entrevista casual. En lo adelante, Antonio, si me amas, es necesario que me prometas dos cosas. La primera, no procurar verme jamás pues esto te perjudicaría. La segunda, respetar a mi esposo pues un lance ruidoso me quitaría inútilmente el honor. Es verdad, Clarencia, es verdad. No ha quedado para nosotros en el mundo ni una gota de consuelo. Nuestros pobres corazones que se unieron en la niñez han sido forzoso dividirlos en la juventud, pero lo que te pido, Clarencia, es un cariño de hermano. Dime que no me olvidarás que mi nombre será grato a tus oídos, que te complacerás cuando veas ensalzadas mis proezas en los diarios y que si muero honroso, en los campos de batalla derramarás una lágrima y elevarás a Dios un ruego. Antonio, interrumpió Clarencia como vida, es menester separarnos, esta conversación no debe prolongarse más. Sea como lo mandas, Clarencia, adiós, adiós, Antonio. Antonio tomó una mano de Clarencia y la iba a acercar a sus labios cuando un dominó negro que salió del cortinaje como si Lucifer lo evocara, arrebató el brazo a Clarencia. Antonio, sorprendido, permaneció un corto tiempo inmóvil. Después se levantó del asiento, recorrió la sala, pero en vano, pues los dos máscaras habían desaparecido. Capítulo 4 Guerra Civil El dominó negro se abrió paso por entre la multitud de gente que ocupaba la sala y oprimiendo convulsivamente el brazo de Clarencia, la condujo hasta su casa sin decirle una sola palabra. Ella, por su parte, se dejó guiar maquinalmente por el máscara o más claro por su esposo que, previsor o suspicaz, había seguido a su mujer al baile sin que ella pudiese ni aún sospecharlo, pero luego que se halló sola en su alcoba, se arrojó al lecho y virtió un torrente de lágrimas. Después se puso en pie y mirándose por casualidad en un espejo exclamó ¡FUNESTA hermosura! ¡Desgraciada juventud! ¡Vanos adornos! El mundo, la sociedad diría al mirarme qué feliz y qué bella es esa mujer. ¡Mentira! Esa mujer hermosa, envuelta en terciopelo brillante como un lucero con los diamantes que adornan su cuello y ciñen su sien, es una infeliz porque en una hora perdió la paz de su corazón llenó de acibar la vida de su esposo. ¡Oh! Maldecidos diamantes continuó arrancándose las joyas que la adornaban y arrojándolas con desdén sobre el tocador, fatales vestidos de seda y oro debajo de los cuales palpita un corazón inquieto. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ven! ¡Háblame! ¡Échame en cara mi ligereza maldíceme! ¿Por qué no cerré mis oídos a la vez de Antonio? ¿Por qué fui a ese baile infernal? ¿Por qué, Dios mío, me presentaste delante este hombre que después despertó un golpe todos mis recuerdos, todo mi amor de niña, y le tengo aún presente y quisiera que él fuera mi esposo y le amo, le amo? El corazón lo dice y mi boca no lo quiere pronunciar. ¿Y le amo cuando no debo amar más que a mi esposo? ¡Oh! Es cruel, Dios mío, es cruel que dejes vivir a los que sufren estos martirios. Perdón, perdón, Virgen María. Clarencia cayó de rodillas y ocultó su rostro y sus hombros ya desnudos entre las cortinas de su cama. Pobres mujeres, aisladas y sin tener quien pueda comprenderlas, lloran sus cuitas de amor ante la protectora de los desvalidos. Clarencia pasó una noche agitada llena de ensueños y horribles visiones. A la mañana siguiente entró Ricardo fumando un puro aparentando mucha tranquilidad y calma y se sentó en una silla. El esposo de Clarencia no era uno de esos jóvenes almibarados y pedimetres, sino un coronel cuarenta y cinco años de una fisionomía severa y podría decirse adusta. Entre las pobladas cejas tenía hundidos unos pequeños ojos negros y sus labios estaban casi ocultos por un poblado bigote. No se le notaba señal en su vestido o en su rostro que indicara el largo combate que había sufrido su alma. Clarencia sólo pudo advertir que sus ojos estaban más hundidos y reconcentrados en su órbita y que una ligera palidez cubría sus mejillas. nada me dices del baile Clarencia dijo el marido arrojando una bocanada de humo y arrellanándose con una especie de afectado abandono en el sillón. En efecto nada tengo que decir sino que no volveré a concurrir a otro. ¿Con qué nada sucedió en particular? ¿Bailaste mucho? Ricardo es inútil ese tono de burla y de sarcasmo. Si estás enterado de lo que pasó si sabes. Sí gritó el marido hiriendo el pavimento con el pie. Sé que es un necio el hombre que se fía en el honor de una mujer porque si las mujeres conocen el honor es sólo para hollarlo para tirarlo en medio de la primera orgía donde falte su esposo su padre su tutor. ¿Lo entiendes Clarencia? Se necesita ver a día y noche las miradas las sonrisas las más insignificantes acciones de ese bello sexo que aprende desde el vientre de su madre a disimular y a traicionar los más sagrados sentimientos. Esto es cruel muy cruel para un marido. Clarencia bajó los ojos y sus mejillas se cubrieron de un tinte nácar. ¿Callas Clarencia? ¿Embudeces? ¿Ni una sola palabra dices para justificarte? Justificarme Señor responder a insultos que se le dicen a las mujeres perdidas no ni una sílaba debe contestar una mujer cuando su esposo le ha dicho a gritos que no tiene honor y esto Señor repito ha sido en voz alta de manera que mañana los criados repetirán la señora no tiene honor y después toda la gente toda la sociedad gritará contra mí y no tendré honor más que para Dios Señor que ha sido testigo que entre romper las fibras de mi corazón y faltar a mis juramentos no he vacilado. bien Clarencia la lección estaba muy estudiada pero vive Dios que no seré de esos maridos que son el objeto de la burla y el escarnio de los libertinos de los cafés no Clarencia te engañas romperé yo también las fibras de mi corazón olvidaré que has sido mi esposa y que te he amado y me resignaré a soportar esa vida amarga aislada y solitaria del que ha visto perjura y traidora a la mujer a quien adoraba es preciso acabar cuanto antes Señor si soy inocente no merezco estar sufriendo insultos más crueles que la muerte misma y si soy culpable no debo ocupar más vuestro lecho ni ser la compañera de vuestra vida en todos casos lo que conviene es una separación sí una separación eterna un odio eterno odio Ricardo jamás te lo tendré replicó Clarencia con una voz dulce odio ni pensarlo siempre conservaré en mi corazón una porción de amor que te he tenido siempre recordaré las atenciones y cuidados que me has prodigado en los dos años de nuestro matrimonio y en cuanto a las injurias de hoy las olvidaré pero cuando han pasado en un matrimonio escenas como esta hay muy pocas probabilidades de seguir viviendo con esta calma y tranquilidad indispensable en la vida doméstica las joyas la ropa todo quedará en tu casa para pasar el resto de una vida feliz me basta la pobre celda de un convento el tiempo Ricardo aclarará las cosas te volveré la calma que ahora te falta y me harás justicia había en la voz de clarencia tanta dulzura era su acento tan lleno de verdad y de sencillez que Ricardo conmovido exclamó clarencia aún reconozco en ti la misma mujer sencilla y virtuosa que he amado dime solamente que te fueron indiferentes las palabras de ese joven dime que lo que quieras una mentira y esa mentira la creeré como el evangelio todo se olvidará y te amaré como antes adiós gracias Ricardo jamás he aprendido ese arte de disimular ni una mentira ha salido de mi boca te hablaré ahora como siempre la verdad y esta servirá de la más completa satisfacción disgustada casi en el momento de entrar en el baile y no pudiendo ya volverme sola busqué un sitio apartado allí las memorias de mis juegos y placeres de niña me ocuparon allí recordé las primeras palabras de amor que sonaron en mis oídos y el joven que las pronunció el joven que despertó mis primeras ilusiones estaba allí lo vi después de tres años de ausencia y tú sabes lo demás todas las mujeres hemos tenido nuestro amor de niñas todas Ricardo nos casamos después con otro hombre a quien amamos más o menos pero ninguna ninguna mujer olvida completamente el primero que se insinuó en su corazón ahora bien una mujer novelesca y moral perjura olvida a su marido remueve las cenizas de su primer amor y se aventura locamente en el camino del crimen yo Ricardo no pude ni prever ni evitar esa fatal coincidencia de mis pensamientos con la presencia del joven yo no pude rehusarle sin haber causado un escándalo o una explicación que me pedía con las lágrimas en los ojos es terrible terrible lo que estás diciendo Clarencia yo no podía ultrajar ni un corazón que había latido por mí yo no podía dejar envenenada la existencia entera de un hombre que su delito había sido aspirar a mi mano cuando podía hacerlo ah Clarencia tú no podías rehusar nada a ese hombre y has podido echar en los días de tu esposo que tampoco ha tenido más delito que amarte esto es injusto esto es infame si será infame pero esta es la naturaleza será infame pero esto lo hace el corazón sin quererlo la voluntad lo que yo debo hacer y haré es lo único que puedo exigir de una mujer honrada es decir no verlo no hablarle procurar olvidarlo y ser fiel con su esposo para quien únicamente debo estar consagrada esto de todas maneras lo haré ya que me aborrezca ya me ames como antes esta es la verdad Ricardo con que lo amabas antes que a mí Ricardo aún no te había conocido y ahora ahora no debo tener más amor que el tuyo pero francamente como si lo dijeras a Dios tienes en ese momento alguna afección en tu alma por él procuraré olvidarlo contestó Clarencia en voz muy baja no necesitaba yo saber más Clarencia Clarencia tengo celos te hubiera querido adúltera pero amante un crimen te lo hubiera perdonado pero que desde una parte del amor que debe ser todo todo de tu esposo maldición esto jamás lo perdonaré para él la muerte para ti un convento Ricardo salió y cerró tras sí la puerta con estrépito Capítulo Quinto Desafío Si el amor es obra de Dios o del diablo es cosa que nunca ha podido averiguar el miserable autor de esta verídica historia el caso es que diariamente se ve en este punto cosas que si se escribieran tal vez nadie las creería el que esto lea no podrá menos que decir que Clarencia era una tonta puesto que en lugar de acallar los celos del marido comimos y coqueterías y seguir en Susana y Octaviana Paz le confesó de liso en llano los sentimientos de su corazón cada cual es dueño de pensar o decir lo que le agrade pero yo no puedo más que contar lo que pasó y lo que pasó también en el corazón del celoso marido ya pueden figurárselo los curiosos puesto que según resne en esta historia salió ciego frenético atropellando a cuanto se encontraba en la calle corriendo aquí y allá como un verdadero loco puesto que no sabía dónde era la ubicación del capitán Antonio no presumía tampoco en qué sitio lo podría encontrar ya se ve estaba celoso es todo celoso alguna vez el benévolo lector o esa enfermedad cruel diabólica a la verdadera hidrofobia del alma la maldecida casualidad o el destino como diría un romántico hizo que el marido divisara de lejos al amante el cual por su parte caminaba por la acera indolente descuidado meditabundo sumergido en hondas capilaciones sobre la suerte que a consecuencia de su ligereza había cabido a su querida niña clarencia el marido con la alegría y ligereza con que le pantera se lanza sobre su presa se aproximó al capitán y le dijo con voz bronca caballero tengo que hablar con usted a solas no comprendo cual será el asunto que tenga usted que no pueda explicármelo aquí pero sea lo que fuere sírvase usted venir a mi cuarto que está en la posada americana donde usted quiera los dos antagonistas empezaron a andar y en breve llegaron a la posada americana lo que deseo caballero dijo el coronel cerrando con llave la puerta es volarle usted la tapa de los sesos pero le dejo el recurso de que se defienda el marido se desembozó de su capa sacó de la bolsa un par de pistolas de las que era arrojó sobre la mesa y la otra la cazó y empuñó apuntando en línea recta a la frente del capitán antonio coronel contestó antonio con calma no puedo creer sino que esos arrebatos de furor provienen de quien tiene usted trastornado el juicio y en ese caso lo más prudente será o arrojar a usted por la ventana o llamar a gente que lo ate y conduzca a la casa de locos digo a usted por la última vez el capitán trató de dirigirse a la puerta y llamar a gente en su auxilio pero Ricardo le impidió el paso diciéndole miserable cobarde tiene usted valor para seducir a una dama en un estrado y no se halla con fuerza para arrastrar con la cólera de la rival defiéndase usted le repito o lo asesino el capitán retrocedió y tomó maquinalmente la pistola veo continuó el coronel que algo quiere usted hacer en obsequio de su vida pues bien tenga usted este papel si yo muero en su cuarto tal vez le servirá para liberarse de la honra el coronel arrojó un papel a los pies de Antonio coronel doy a usted mi palabra de que me batiré de la manera que usted quiera pero al menos permítame preguntarle qué motivo lo obliga a hablar de esta suerte yo no le he visto a usted jamás no lo conozco jamás es verdad pero a ella sí la había visto usted y la conoce oh todos los seductores conocen sin duda mejor a la mujer que al marido seductor me llama usted muchas faltas habré cometido en mi vida pero seducirá una mujer nunca señor coronel ni sé qué mujer infame cobarde no sabe cuál y la ama la ama repito es usted un infame que no merece llevar las insignias de capitán en los hombros el coronel arrancó las divisas al capitán y se las arrojó a la cara vive dios coronel que ha venido usted a buscar la muerte en mi propia habitación tire usted tire usted o soy yo el que lo asesino antonio fijó la boca de la pistola en línea recta a la frente del coronel gracias a dios exclamó este con una sonrisa convulsiva que ha recobrado usted su energía de hombre porque me había usted parecido una mujer un mandria por cristo coronel tire usted y no hable más o le vuelo el cráneo a eso ha venido señor capitán ahora es probable que no sea usted el segundo esposo de clarencia clarencia usted es el esposo de clarencia si no lo fuera si la vida no me abrumara había yo de venir como un loco a dejarme matar por usted o a matarlo yo coronel interrumpió antonio arrojando la pistola al suelo usted es dueño de asesinarme porque yo no he de ofender a usted en ese caso dios tenga piedad del alma de usted repicó el coronel iriamente en esto tocaron la puerta el coronel ocultó la pistola antonio se paró a abrir y se encontró con que un criado le entregó un papel y se retiró al momento antonio lo abrió lo recorrió rápidamente con la vista y lo entregó al esposo diciéndole ya ve usted coronel clarencia no me ama me pide que le cumpla la palabra que le di al alejarme para siempre así lo voy a hacer y francamente sería mejor que usted me quitara la vida los ojos del capitán se llenaron de lágrimas y no pudo decir más porque la voz le anudó la garganta el coronel tomó el papel y leyó señor la conversación que prevalió entre las circunstancias tuvo usted anoche conmigo conmigo ha casado un grave disgusto a mi esposo que nos sorprendió en ella como usted fue testigo no le ama usted ni como amiga ni como hermana y por lo tanto es un útil que con su presencia se turbe más la dicha de un matrimonio así le ruego que procure alejarse cuanto antes y sobre todo evite cualquier encuentro con mi esposo su servidora etcétera coronel mañana marcho a reunirme con mi regimiento dijo el capitán con la voz ahogada por el llanto sea usted feliz capitán respondió el marido estrechándole la mano y quiera el cielo volver a usted la paz del corazón la paz de la tumba me conviene es una fatalidad amar capitán calculo por mis sufrimientos los de usted y le agradezco este sacrificio está usted satisfecho coronel es usted muy generoso capitán gracias mil gracias sea usted feliz adiós adiós coronel ame usted mucho a clarencia al menos capitán la veneraré como una santa y a usted lo respetaré como a un caballero el coronel se embozó en la capa y salió del cuarto de antonio capítulo 6 catástrofe ¿cuál es la pareja humana que llama el vulgo matrimonio que no ha tenido alguna vez sus pequeños y acaso grandes disturbios ¿cuál es en fin el mortal que ha escapado del furor de esas grandes oscilaciones o si puedo decirlo cataclismo del alma que se conocen en la vida con el nombre de amor celos y venganza triste y triste y miserable condición humana todas las flores de sus ilusiones han de tener espinas y al agotar la copa del amor ha de encontrar en el fondo amarga y él pero cuando el hombre ha pasado por todas estas alternativas y contrastes cuando la experiencia le ha enseñado vivir mejor y cuando enseña la filosofía le ha dado conocer lo transitorio inconstante y perecedero de las cosas humanas entonces recorre la escala de sus recuerdos con cierta melancolía conformidad entonces contempla tranquilo ese mar tempestuoso y foribundo de las pasiones donde en otros tiempos vogaba sin brújula ni timón esto sucedía ya a Ricardo un año después de la escena que referimos en el capítulo antecedente una preciosa niña que dio a luz clarencia borró absolutamente la memoria de los pasados disgustos y la aventura matrimonial si no era cumplida como la pintamos en el capítulo primero al menos no era turbada por ningún incidente desagradable los dos adoraban a la niña y este era el eslabón que los tenía unidos y felices clarencia cuando estaba sola cubría de besos la frente de su hijita y la estrechaba contra su corazón clarencia siempre risueña siempre complaciente con su esposo estaba devorada de una tristeza interior que la consumía así es que poco a poco iba desapareciendo el carmín de sus mejillas día por día iba marchitándose un pétalo que esta rosa tan llena de vida y juventud pobres mujeres que huellas tan profundas deja el amor en su sensible corazón pobres rosas que se secan y marchitan en el momento en que el sol del amor no vivifica su existencia a las 10 de noviembre de esa noche se turbó el silencio de los habitantes del hermoso méxico por el estallido de un cañón al día siguiente los partidos divididos en los bandos y posesionados respectivamente de edificios fuertes se disputaban con las armas en la mano el ejercicio del poder supremo es un episodio bastante lúgubre de la historia mexicana pero para nuestro propósito basta solo decir que la habitación de Ricardo estaba situada en una de las calles interesantes para la defensa del gobierno de aquella época y que al día siguiente una compañía de infantería se presentó con el fin de ocupar la azotea de la casa entraron en efecto a los soldados sin hacer daño alguno pero Ricardo notó que el oficial que los mandaba se embozó en una lengua capa caló hasta las cejas su cacucha y sin hacer más que una ligera reverencia se subió a la azotea con su tropa todo el día el fuego de fuselería fue sostenido y vivo las balas llovían en la Z8 y corredores dos soldados que murieron fueron arrojados de la azotea a la calle 3 que resultaron heridos los colocaron en un cuarto de la casa y Clarencia y sus criadas los asistían con esmero así pasó el día en la noche que cesó el fuego envió Ricardo a suplicar al capitán que pasara a cenar y a descansar un rato el capitán contestó que su deber le imponía estarse en la azotea y no abandonar a la tropa ni un momento el segundo día la fuselería continuó tronando cuatro muertos más fueron arrojados a la calle y tres heridos delegados a las caritativas atenciones de Clarencia el capitán envió a pedir una venda y unas hilas Clarencia y el marido con afectuosa solicitud le mandaron decir que bajara solo un instante que si estaba herido le curarían como a un hermano como a un amigo el capitán contestó que era un raspón que lo había dado una bala en los dedos que no parecía cosa de cuidado Descardo quiso subir a la azotea a instar personalmente al capitán a que bajase pero como caía materialmente un agujero de bala Clarencia se lo impidió el tercer día el fuego fue horrible no hubo tiempo ni de bajar los heridos ni de arrojar los muertos a la calle a las cinco de la tarde un sargento bajó a decir que el capitán estaba gravemente herido Dios mío pobre capitán exclamó Clarencia haga usted que lo bajen inmediatamente sargento quizá podremos salvarlo sí sargento interrumpió el coronel pronto pronto que lo bajen a nuestra recámara a nuestro lecho el sargento regresó al poco acompañado de dos soltados que traían en los brazos al capitán envuelto en su capa colocaron en el mismo lecho de Clarencia vaya hija mía dijo el marido es menester ver donde tiene la herida Clarencia se acercó temblando descubrió al capitán y al verlo arrojó un lastimero grito y cayó de espaldas el capitán era Antonio al poco rato Clarencia se levantó con los ojos fijos y desencajados desordenó y arrancó sus rubias trenzas de pelo corrió de un lado a otro de la habitación y por fin se acercó al lecho y depositó un beso en los labios moribundos del capitán el cual pudo mirarla por la postrera vez con unos ojos ya empallados con el soplo de la muerte y exhalar el último suspiro como si el beso de la que amó desde niña hubiera sido el beso de un ángel que sorbió su alma Clarencia así que lo vio muerto golpeó contra el pecho y las paredes su hermosa frente comenzó a articular palabras sin coherencia alguna cuanto hubieran las lágrimas aliviado el intenso dolor de Clarencia pero no podía llorar estaba loca Descartes se hubiera también vuelto loco pues estaba inmóvil silencioso y frío como una estatua de mármol pero su hijita a quien tenía una criada le gritó con su voz ingenua infantil papá papá esta voz fue la de un serafín Descartes abrazó a su niña y la cubrió de besos y de lágrimas exclamando ya no tienes madre hija mía está loca loca dos meses duraron los sufrimientos de Clarencia una mañana se limpió los ojos arregló su peinado y recorrió con la vista la alcoba como quien despierta de un letargo causado por una horrible pesadilla al poco rato tocó una campanilla y ordenó una criada le trajeran a su hija y llamaran a su marido así lo hicieron y apenas divisó a la niña con su rosada faz y sus cabellos rubios cuando la arrancó de los brazos de la criada la estrechó contra su corazón y la cubrió de besos carmelita hija mía no conoces a tu mamá la niña asustada pugnaba por desasirse de los brazos de Clarencia hija exclamaba esta un solo beso el último beso quiere tu madre la niña aproximó sus pequeñitos labios a los de Clarencia aquel beso fue solemne la madre que se hundía en la tumba y la hija que salía a la vida se despedían para siempre el esposo fijo e inmóvil en el marco de la puerta contemplaba esa escena en cuanto Clarencia lo percibió le dijo Ricardo en nombre de la inocente que tengo en mis brazos me perdonas perdón hija mía contestó el esposo bendiciones 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 a tu pureza lágrimas Dios por tu salud gracias gracias Ricardo Clarencia cayó desfallecida en el lecho al poco rato la chiquilla se acertó gritándole mamá mamá Ricardo también exclamaba Clarencia Clarencia bien mío Clarencia no existía ya fin